Así que, bueno, damos la bienvenida a doña María José Olesti de Luna, directora, como decía, de la Fundación de Family Watch, y tiene la palabra durante 15 minutos, así que cuando quiera, adelante. Y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, presidenta de la Comisión, miembros de la Mesa, diputadas y diputados. En nombre de la Fundación de Family Watch, quiero agradecerles la invitación que nos han brindado para comparecer en la mañana de hoy en esta Comisión de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Sin duda, en estos últimos años hemos estado viviendo una situación fruto de esta pandemia por la COVID-19, que comenzó siendo una crisis sanitaria y que ha desembocado en una crisis económica, social y también en una crisis de confianza en la ciencia, pero también en las instituciones públicas, que no ha tenido precedentes hasta el día de hoy. Y donde se han producido cambios, no solo en el comportamiento, en las costumbres, sino también a nivel emocional, que han afectado a toda la sociedad, pero de una manera muy especial a las familias y a sus miembros más vulnerables, nuestros mayores, las personas dependientes, los niños y los jóvenes. Desde The Family Watch, como Think Tank, como observatorio de las familias, trabajamos para conocer cuál es la realidad de las familias, cuáles son sus fortalezas, sus necesidades, qué problemas tienen todos los días y, así, conociéndolas mejor, poder ayudarlas de una manera más eficaz. Para ello, desarrollamos informes, estudios, barómetros, apoyándonos siempre en datos objetivos, por tanto, alejados de cualquier índole política o ideológica. Tratamos con nuestro trabajo de advocacy, de influir en la opinión pública, en los medios de comunicación, trasladando sugerencias y aportaciones a los legisladores y representantes políticos. Dentro de nuestros estudios, hemos elaborado durante este tiempo cuatro encuestas. Durante el confinamiento, en la primera etapa, la vuelta a la normalidad, tras un año de pandemia y el último a comienzos del curso escolar, y, junto a ellas, el barómetro de la familia, que este año cumple su decimoprimera edición y que fue presentado el pasado enero. Y esto nos sirve para pulsar y conocer bien los intereses, las necesidades, las preocupaciones, los miedos también y analizar de primera mano la situación de las familias españolas. Como en otras situaciones de crisis, ellas, las familias, han demostrado una vez más esa institución que se caracteriza por la incondicionalidad. Cuando todo falla, a nuestro alrededor ahí permanece la familia. Y, no en vano, en los estudios durante estos últimos años se ha mantenido inalterable el dato de que la familia es la institución más querida y la mejor valorada, aquella que sirve de apoyo no solo en lo económico, sino también en lo anímico a todos sus miembros. Esa familia que está por encima de cualquier ideología, confesión o color político. Esa familia que es el elemento fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, cualquiera que sea su ciclo de vida. Permítanme, así, hacerles una descripción del escenario en el que se encuentran las familias a día de hoy. El análisis de los resultados del decimoprimer barómetro de las familias, apoyado también por los resultados de las encuestas de los hogares, destacan esos efectos negativos derivados de la pandemia y que nos sitúan ante nuevos retos y desafíos. En el aspecto emocional, en general, todas las familias coinciden en que la incertidumbre, el dolor por la enfermedad, la muerte de tantas personas, muchas veces también la falta de duelo, la preocupación económica, etcétera, ha hecho que hayan vivido en un estado de inquietud, de amenaza, de alerta emocional, no solo a nivel personal y familiar, sino también a nivel laboral. Tres de cada cuatro de los entrevistados afirman haber sentido preocupación por su situación, que les ha llevado a sentirse más tristes, preocupados, irritables, angustiados. Seis de cada diez han sufrido alteraciones del sueño y reconocen, especialmente los más jóvenes, entre los 18 y 24 años, haber necesitado, seguir necesitando también ayuda psicológica y psiquiátrica y haber consumido ansiolíticos por primera vez. Y todo ello se suma también a la fatiga pandémica que llevamos arrastrando durante estos últimos meses, dejando ver sus efectos y que habrá que tener en cuenta, como así nos avisan los espectros en psiquiatría, donde se ha producido un aumento del 10 al 20% en la incidencia en trastornos de ansiedad, depresión, alteraciones, convirtiendo a España en el primer país del mundo con índices de consumo por cada mil habitantes de benzodiazepinas. Es que, además, en un hogar, en el mismo hogar, se ha convivido, se ha trabajado, se ha cuidado y educado a los hijos, lo que ha llevado a que aumente el síndrome del burnout parental, el síndrome de padres quemados, una fatiga asociada al cuidado de los hijos que deja a padres y madres exhaustos, sobrepasados por el desgaste físico y emocional, con graves consecuencias para las relaciones intrafamiliares, según el último estudio de la Universidad de Lovaina-La Nueva. Y en el aspecto económico ha disminuido la valoración positiva de la situación económica familiar. El 85% de las familias piensan que hoy día existen más dificultades para formar una familia que en generaciones anteriores. Y solo para los mayores de 45 años el hecho de formar una familia está bien valorado a nivel social y laboral. Una de cada seis familias tienen un miembro en paro y ya llegamos casi a un millón de 300.000 hogares con todos sus miembros en paro. El 85% de las familias cree que la situación económica es mala, más de la mitad cree que la suya también, y seis de cada diez consideran que la economía en España irá a peor. Esta pandemia y sus consecuencias nos han hecho encontrarnos ante una nueva realidad social, y es que junto a quienes ya necesitaban ayudas antes del confinamiento, hoy aparecen cada vez más nuevos segmentos de familias que no esperaban verse situaciones de emergencia y riesgo social, y que tienen graves problemas para adquirir productos de primera necesidad, para poner la calefacción o la lavaroda una vez al día, y que van sumándose a las llamadas colas del hambre en los comedores sociales. Las entidades sociales alertan de esta nueva pobreza familiar, que sigue creciendo de forma exponencial y que sitúa a nuestro país a la cabeza de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria, siendo los principales afectados aquellos hogares con niños pequeños y donde la sustentadora principal es una mujer, teniendo además a las familias especialmente vulnerables aquellas que son numerosas, monoparentales, las de acogida y las rurales, como así transmite el informe Save the Children y el informe FOESA. Pero no hace falta llegar a cifras de pobreza severa. Hoy en España aumentan los hogares que no llegan a final de mes. Tres de cada día les resulta difícil comprar carne o pescado y se han visto obligadas a reducir los gastos habituales en alimentación, ropa y calzado. Para el 45% consideran un lujo costear un dentista o comprarse unas gafas para poder ver bien. El 44,5% tiene dificultades para pagar el agua, la luz o el gas y el porcentaje aumenta considerablemente si de lo que hablamos es de la gasolina. Todo ello hace que las familias no puedan ofrecer a sus hijas y sus hijos un entorno material, social y afectivo que necesitan para crecer sanos. Señorías, no hay niños pobres en familias ricas. Por tanto, es importante que desde una comisión como esta se apoye también a las familias para que puedan ofrecer a sus hijas e hijos un hogar, un entorno adecuado donde puedan crecer también con seguridad y sean felices. Por otro lado, la pandemia ha provocado el mayor retroceso a nivel de población de los últimos seis años y también esto ha tenido consecuencias en el bajo índice de fecundidad. España se posiciona como uno de los países con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo con 1,23 hijos por mujer, formando parte del grupo de los que están por debajo de la llamada Low Slow Fertility, un umbral marcado por los demógrafos en 1,3 hijos por mujer, cifra a la que ya llegamos en 1991. En la actualidad, además, estamos en el segundo puesto en la tasa más baja de la Unión Europea. El impacto de esta pandemia es un elemento que va a perpetuar esa tendencia. Son muchos los planes de futuro aplazados y mucha la incertidumbre, especialmente nuestros más jóvenes. Por tanto, necesitamos también apoyar y dedicar un cuidado específico a estos jóvenes, que son nuestro presente, pero también nuestro futuro. La radiografía de hoy en día es que hay una disminución sostenida de los nacimientos que va bajando lentamente y no remonta, y nos encontramos con dos fenómenos que se vienen produciendo desde hace años. Por un lado, se reduce el tamaño de las generaciones en edad fértil, por tanto, hay menos mujeres en edad de ser madres, y por otro lado, las mujeres que están en esta edad tienen los hijos más tarde, y el primero con mayor edad que en generaciones anteriores. Hemos pasado de tener el primer hijo con 25 a tenerlo con 31. Y este retraso en la decisión de tener hijo tiene dos efectos inmediatos. Por un lado, se piensa mucho más los hijos que hay que tener, y por otro, aunque desees tenerlos, resulta difícil por la edad. En realidad, hoy en España llueve sobremojado y hace falta hacer frente a este desafío demográfico que nos exige examinar por qué no tenemos más hijos, qué es lo que impide a nuestros jóvenes tenerlos, cuáles son los obstáculos que tienen en su camino, y sobre todo, cómo podemos ayudarles a superarlos. Son numerosos los factores sociales, económicos, políticos y culturales que muestran esta correlación con la tasa de fecundidad. Por un lado, la emancipación tardía, los jóvenes españoles emancipan mucho más tarde que sus iguales europeos, pero también hay muchas más causas. Por otro lado, están los niveles de paro juvenil, la temporalidad en los contratos, unido también a sueldos precarios e insuficientes. Y el acceso a la vivienda, el esfuerzo económico que tienen que afrontar los jóvenes menores de 30 años para poder acceder a una vivienda de alquiler es más del 60% de su salario. Del análisis de los datos extraídos en el decimoprimer barómetro de la familia, se ve también que nos encontramos ante un nuevo cambio cultural, un cambio en estilos de vida, en las prioridades y en los valores sociales. Así, para los jóvenes menores de 45 años, entre sus prioridades en los próximos cinco años está prosperar al nivel laboral y mejorar también su formación, viajar y conocer otras culturas, quedando en último lugar formar una familia. España es además el país de la Unión Europea en la que se da una mayor diferencia entre el número de hijos anhelados y los que realmente se tienen. Y esa diferencia, ese índice, es lo que se conoce como el child gap. Y es que para un 37% de mujeres considera que tener hijos puede afectar claramente su futuro laboral y que les dificulta el poder promocionarse y llegar a cargos de representación. Y es que la franja de edad, como bien saben ustedes, para ser madre coincide con la misma franja de edad para poder promocionarse en el mercado laboral. A esto hay que añadir que España es uno de los países de la Unión Europea que menos ayudas dedica a las familias. Destinamos solo el 1,3% del PIB, si lo comparamos con los 2,4% que dedica la media europea. Señorías, los estudios demuestran que los entornos familiares pueden ser la causa, pero también la solución de muchos de los problemas que se dan en la sociedad. Por eso es tan importante preguntarles a las familias, tenerlas en cuenta, especialmente en estos temas que tanto les afectan. Desde The Family Watch trabajamos para que los responsables políticos puedan diseñar una estrategia demográfica que esté por encima de la coyuntura política y pueda, por tanto, verse su eficacia a largo plazo. Necesitamos impulsar medidas que favorezcan la conciliación y, por tanto, la integración entre la vida personal, familiar y profesional, realidades que están, por otro lado, íntimamente relacionadas. Aspectos como la flexibilidad en los horarios y también en el tiempo como en el espacio laboral mejoran claramente esta conciliación. También la racionalización de los horarios laborales y una mayor seguridad en el empleo. Actualmente, la mayoría de las parejas trabajan los dos y estas medidas ayudarían a reducir esa brecha de género, evitando que sea la mujer exclusivamente la que tenga que sobrellevar las responsabilidades familiares. En países como Holanda, Francia, Alemania, Suecia o Noruega, tener horarios más racionales ha hecho posible simultáneamente tres objetivos. Por un lado, una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, el aumento en el índice de la fecundidad y un aumento también de la productividad en relación con el número de horas trabajadas. Y una herramienta clara de esta flexibilidad es el teletrabajo, ese trabajo en remoto que, si queremos que de verdad sea una ayuda en la conciliación, exigirá que se implementen medidas para que se pueda adaptar a las propias situaciones familiares y, a la vez, sea compatible con la gestión del hogar y el cuidado de los hijos, ya que teletrabajar, como hemos venido comprobando durante estos meses, no es trabajar desde casa, sino es estar en casa trabajando. Y, en numerosas ocasiones, ha conducido a una hiperconectividad las 24 horas del día, a no respetar el horario del trabajo ni de ocio, teniendo también que trabajar a horas intempestivas. Este equilibrio inestable de la conciliación sigue siendo monopolio de las mujeres, por tanto, una verdadera corresponsabilidad es primordial para lograr el establecimiento de un auténtico equilibrio entre la vida de familia y el trabajo. La realidad es tozuda y nos deja ver que las mujeres no tienen todos los hijos que desearían tener porque no hay una valoración social y profesional de la maternidad y, junto a estos, hoy en día todavía seguimos teniendo un mercado laboral diseñado para varones. En España, querer ser madre se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculo para muchas mujeres trabajadoras. Si queremos mejorar esa tasa de fecundidad, necesitamos reconocer el valor de la maternidad en el ámbito personal, económico, social y político. Que las mujeres no tengan que verse obligadas a escoger entre querer ser madres y poder promocionarse y progresar en su ámbito laboral. Que la que quiera ser madre pueda decidir con libertad, sin sufrir una triple discriminación, por ser mujer, por trabajar también fuera de casa y por querer ser madre. Aquí realmente radica la verdadera igualdad. Las familias tienen, además, que sentir el apoyo y el consenso en estos temas de sus representantes políticos y la Administración. El papel esencial que tienen, por tanto, las familias y las políticas familiares hacen indispensable que ustedes, como responsables políticos, tengan en cuenta esos seis de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible que tratan los temas directamente relacionados con las familias, como son la pobreza, la salud, la educación, igualdad de género, desempleo juvenil y violencia. El pasado 15 de mayo tuvimos la oportunidad de celebrar el Día Internacional de las Familias que un año más desde Naciones Unidas nos brinda la oportunidad de dar un merecido reconocimiento a las familias de todo el mundo. Y la alta institución brinda a los Estados miembros a que destaquen el papel fundamental que tienen en la crianza, educación y bienestar de sus hijas e hijos. Durante todo este tiempo tan difícil, hemos sido testigos de cómo las familias han tenido un efecto búnker. Ha sido ese lugar donde hemos podido refugiarnos y donde se nos ha dado afecto y cuidado, destacando especialmente esa función primordial que tienen en la cultura del cuidado y en la solidaridad intergeneracional. Nos encontramos, señorías, ante un nuevo escenario, ante una nueva realidad, una realidad distinta y extraordinaria que nos exige dar respuesta a las nuevas situaciones y realidades que presentan las familias a día de hoy. Para ello, se necesitan que los gobiernos y los responsables políticos tengan en cuenta esta nueva realidad a través de la tan necesaria perspectiva de familia, que además tenga carácter vinculante y que utilice como una herramienta el informe de impacto familiar para que sea capaz de medir cómo una determinada medida política afecta o no al bienestar de las familias, de igual forma que se mide el impacto de género o el impacto medioambiental. De este modo, las políticas familiares y sociales podrán ser eficaces para las familias y ayudarán también a mejorar su futuro y el futuro de la sociedad en general. Tenemos por delante una ocasión extraordinaria para seguir apoyando y fortaleciendo a las familias, sumando esfuerzos desde todos los sectores de la sociedad para que éstas puedan ser tratadas como una verdadera cuestión de Estado. Necesitamos, por tanto, tener familias fuertes y sólidas para conseguir tener sociedades fuertes y sólidas. Por eso, invertir en familias, señorías, es hoy más que nunca, invertir en las mejores generadoras de capital humano y en quienes de verdad garantizan y contribuyen al progreso, al desarrollo y a la sostenibilidad de un país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Olestí de Luna. A continuación, es el turno de las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, empezando, como ya hemos dicho, por el grupo proponiente. Entonces, tiene la palabra, por el grupo popular, la señora Redondo Calvillo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Olestí de Luna. Para nosotros, la familia es uno de los pilares pivotes sobre los que pivota la sociedad y más todavía en unos momentos tan complejos como los que estamos pasando, en los que incluso la familia ha servido de refugio ante la incertidumbre y el desasosiego de lo que hemos vivido y de las consecuencias de la crisis sanitaria, social y económica del COVID. Esto se ha agravado todavía más con la subida de los precios, de la luz, del gas, de la cesta de la compra, de la inflación. Y por eso, precisamente, creemos que la atención y las medidas del Gobierno deberían ser todavía muchísimo más de lo que podría haber sido antes de la pandemia. Las Naciones Unidas entienden que la familia es la unidad básica de la sociedad y que, precisamente por eso, deberían favorecerse, hacerse políticas sociales y familiares que las favorezcan, sobre todo cuando en ellas hay menores de edad. Desde nuestro grupo se ha solicitado, llevamos toda la legislatura, la aprobación de un nuevo plan integral de apoyo a la familia que se apoye a aquellas más vulnerables, sobre todo las numerosas, las monoparentales, las que tienen alguna persona con discapacidad o mayor a su cargo, etcétera, etcétera. Y que es verdad que, como parece que la ley de familia, la que antes era de diversidad familiar, dicen que está a la vuelta de la esquina, pues se va pasando, ya se ha pasado más de la mitad de la legislatura, sin que se apruebe, ¿no? ¿Usted cree que es necesaria e inmediata y urgente la aprobación de un nuevo plan, independientemente de cuando venga la ley de familia o solo nosotros, no? Ha dicho usted, además, lo que supone para una mujer querer ser madre, entre las muchísimas cosas que ha dicho. Más todavía en un país con una tasa de natalidad por debajo de 1,3 descendientes por mujer, una de las más bajas, y en la que no es que se haya hecho medidas que le incentiven, sino que con la bajada del 70% del complemento de maternidad, por ejemplo, lo que entendemos nosotros de las pensiones, lo que entendemos nosotros es que se hostigan, ¿no? Con los estudios y con los informes que ustedes tienen, ¿podrían ustedes concluir que si se hicieran medidas de incentivo pronatalidad, cambiaría la opinión de los españoles y, en general, de las mujeres? En esa decisión que tienen que tomar, ¿no?, de querer ser madre. Habla el estudio, de una manera importante, del uso de telefonía y redes. Yo, como madre de adolescente, me lo he leído esa parte varias veces, porque es cierto que dicen que el 69% de los padres se sienten responsables, pero es que somos responsables, pero no tenemos herramientas, no tenemos más información de las que salen en estudio y cosas para poder tomar decisiones e interactuar con nuestros hijos, ¿no? Nosotros pusimos sobre la mesa una iniciativa de puesta en marcha de protocolos de verificación de la edad por parte de las Administraciones, evidentemente en el ámbito de sus competencias, en colaboración con el sector privado y el tercer sector, precisamente para impedir que se puedan acceder a vídeos, o fotografías explícitas para adultos que están disponibles en Internet y que, pues, de una manera casi sin darte cuenta, porque aparece como publicidad, pues se lo encuentran, ¿no? ¿Cree usted que lo que se recogía en la LOPIBI se está implementando suficientemente rápido para lo necesario que entendemos que es? Nosotros, mire, presentamos un plan de acción de protección a las familias con 40 enmiendas, los presupuestos generales y va de todo, ¿no? Del fomento de la natalidad, de la apuesta definitiva por la igualdad, de la conciliación de la corresponsabilidad. Teníamos, pues, planteaba iniciativas desde incentivos a la contratación de las mujeres con discapacidad, del medio rural, ayudar a empresas para que tuvieran flexibilidad laboral. ¿Cree usted que sin este tipo de medidas y que, además, ha dicho que las familias están en un escenario diferente, ¿cree usted que las medidas que se están poniendo por parte del Gobierno van en consonancia con este cambio de escenario? ¿Y cree usted que se puede avanzar y que puede cambiar las posibilidades de las familias si no se actúa de manera inmediata pro la familia en todos estos aspectos, en todos estos ámbitos, como, por ejemplo, incrementar la cuantía de prestación por nacimiento o adopción o las deducciones a las familias numerosas, o elevar el mínimo exento del IRPF a partir del tercer hijo, o ampliar los permisos de paternidad a 24 semanas en su puesto de familias monoparentales. También propusimos incrementar la dotación para el plan de acción de garantía infantil. Voy terminando, voy terminando. Vale, gracias. Incluso facilitar o agilizar, y volvemos a la fertilidad, el acceso a tratamientos seguros y efectivos de fertilidad. Como le digo, hemos puesto sobre la mesa muchísimas medidas que entendemos que son las que se necesitan para que las familias puedan seguir evolucionando y seguir con, como ha dicho usted, ¿no? Hay un cambio para mejor sobre los menores de 45 años que quieren formar familias, pero no están acompañadas de las políticas sociales y familiares que necesitan. Solamente, pues, darle las gracias por esos estudios que ustedes hacen año tras año, que no solo nos dicen cuál es la situación de la familia, sino que nos ponen sobre la mesa cuáles son las necesidades, las inquietudes, las perspectivas y las medidas que necesitan para poder evolucionar, como digo. Y, nada, agradecerles muchísimo que trabajen de esa manera. Gracias. Gracias, señora Redondo. A continuación, la señora Jiménez Jiménez tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias por su comparecencia, por la información que nos aportaron y también por las jornadas que celebramos el otro día, donde sí que se analizó de una manera, me pareció, pues, muy original y, además, abordando temas muy importantes de lo que conlleva la migración, las composiciones de las ciudades en relación a todo lo que deben ser las políticas de familia, ¿no? Entonces, enhorabuena por el trabajo. Desde nuestro grupo parlamentario tenemos en cuenta la información que en sus propios informes y el propio barómetro de la familia nos aportan, ¿no? Nos dicen que, aunque la situación después de pandemia ha mejorado, la situación económica o aunque ha mejorado, digamos, la perspectiva económica del país, la situación en cambio de las familias, la valoración que hacen las familias, todavía sigue siendo una valoración de la situación económica negativa, ha bajado del 43% al 35%. Y, claro, yo creo que esta es una cuestión que tiene que ver con todo el incremento de los precios, con las dificultades que día a día viven las familias para llegar a final de mes, la gente que no puede pagar el alquiler, que no puede pagar la luz, que no puede pagar los consumos, que va a llenar la cesta de la compra y es a lo que se enfrentan y más cuando tienes niños y niñas que tienen una serie de gastos claramente evidentes, educativos, formativos y de cualquier otra perspectiva. Por eso creo que la ambición, y me gustaría saber cuál es su opinión, ¿no?, en relación a cuando hablamos de la política de familia, las dificultades de la natalidad, cómo eso nos puede condicionar el futuro en nuestro país, porque cuando hablamos de la garantía de pensiones hay que ser muy consciente en cuáles están siendo los índices de natalidad que nosotros tenemos para el propio sostenimiento del país, si desde nuestra posición política creemos que está habiendo políticas un poco percha, un poco parche a la vez, pero que no se han unificado, porque creo que las políticas de familia son transversales a la acción de distintos ministerios en nuestro país. No cree usted que debería haber un pacto de Estado por la conciliación y la corresponsabilidad que realmente ayudase a las necesidades de las familias, a las necesidades, como usted bien ha dicho, de todas las mujeres y todas las familias que sí que quieren tener más hijos, pero que su vida día no es posible, no es posible por las dificultades de conciliación, la falta de adaptación de los puestos de trabajo, la falta de corresponsabilidad y, al final, en muchas ocasiones, somos las mujeres todavía las que decidimos o renunciar a ser madres o renunciar a nuestra carrera profesional. Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión respecto a la necesidad de un pacto de Estado por la conciliación y la corresponsabilidad. También, en relación a los datos que he estado viendo que ustedes proporcionan y una de las preocupaciones que nos transmiten en relación a las familias es el uso excesivo de las pantallas por parte de los hijos. Era una de las conclusiones que ustedes tenían de sus estudios. Y, en relación a esto, me gustaría conocer cuál es su opinión, porque sí que sobre esto a veces hemos estado trabajando aquí en el Congreso. ¿Debería limitarse hasta determinada edad en los colegios el uso de móviles, el uso de pantallas, el tener a disposición de los alumnos, digamos, los dispositivos móviles para así garantizar un menor uso y una mayor concentración curricular? Por saber cuál sería su opinión, porque, en teoría, en los datos que ustedes nos dicen, el 35% de las personas entrevistadas con hijos menores de edad afirman que han comprado un móvil a sus hijos en la edad media para hacerlos más o menos los 12 años. Entonces, ¿cómo nos posicionamos ahí con el uso de los riesgos? Igualmente, ¿qué perfil de jóvenes son los que tienen mayor riesgo en ese uso excesivo con los comportamientos o con situaciones de mayor vulnerabilidad? Y aquí me pongo un poco también por los comportamientos que ustedes también han puesto de manifiesto de hipersesualización de las niñas. Me gustaría saber un poco más sobre su opinión ante esta perspectiva. Y luego, en relación a la propia situación de las familias y la configuración que analizamos el otro día de los propios barrios en nuestras ciudades, las brechas que hay entre unos barrios y otros, cómo se están acrecentando las diferencias sociales a través de la propia configuración de la sociedad. Eso desde una perspectiva de las familias cohesionadas, de la socialización, de la interculturalidad. ¿Cómo considera que deberíamos abordar? Porque a mí también, desde la perspectiva de la familia, el que en determinados barrios se esté aglutinando a personas de condiciones socioeconómicas desfavorables y, en otras, a condiciones de socioeconómicas medias altas, ¿al final qué consecuencias tiene esa construcción para nuestra sociedad? Gracias. Gracias, señora Jiménez. A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Comú-Pudem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora García Puch. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias también a la compareciente, por supuesto, por su exposición y por toda la labor que realizan. Bueno, yo quería empezar mi intervención citando precisamente la compareciente, que ha dicho una frase contundente y terriblemente cierta, que es que no hay niños pobres en familias ricas. La familia en la que nacemos, las condiciones de esta familia, determinan de forma muy importante nuestro futuro y nuestras oportunidades de todo tipo, laborales, económicas, afectivas, etcétera. Por eso y porque existe una transversalidad en el bienestar de las familias y las familias se ven afectadas por diferentes circunstancias, desde mi grupo nos parece fundamental que las transformaciones sociales y demográficas que se han producido en los últimos años se vean recogidas cuando hablamos de familias y que no hablemos de familias desde una única perspectiva, sino que hablemos de familias desde toda su diversidad. Que hablemos de familias en plural y no de familia en singular, porque nuestro país tiene la enorme suerte, nuestra sociedad, de poder disfrutar de distintos modelos de familia y de distintas formas de alcanzar la felicidad familiar. Cada vez somos más las que provenimos y conformamos familias de parejas que no están casadas, de personas con diversidad funcional o de discapacidad, familias LGTBI. Por lo tanto, creo que es importante destacar esta pluralidad y reconocer que esta evolución social y demográfica no se ha visto reflejada en cambios legislativos que aseguren la igualdad y el acceso a los derechos de estas familias, de todas estas realidades familiares diferentes que existen en nuestro país. Por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario y desde el gobierno de coalición progresista de nuestro país pensamos que es el momento de hacer avanzar la legislación en este sentido y por eso la ley de familias que se está promoviendo desde el gobierno nos parece un hito fundamental en nuestra sociedad y en el papel de las familias en ella. Todos y todas recordamos el papel que tuvieron las familias en la crisis financiera del 2008, cómo fueron nuestras familias, padres, madres, abuelas, abuelos, abuelas, quienes ayudaron a salir adelante a nuestra sociedad. Y también, como también ha comentado la compareciente, en la pandemia las familias también han sido el gran sustento y también las víctimas más destacables de la situación que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, pensamos que ahora le toca al Estado y a las administraciones públicas estar a la altura de nuestras familias. Y pensamos que esta ley, por un lado, tiene que poner el foco en la infancia, asegurando que los niños, las niñas y adolescentes estén protegidos con independencia de la familia de la que procedan. Y también pensamos que tiene que ser una ley feminista. Por lo que decía también la compareciente, porque las mujeres, con la crisis del estado del bienestar, las mujeres han cargado todavía más con los cuidados que ya cargaban a sus espaldas, con todo lo que ello supone en cuanto a desigualdad económica, desigualdad laboral y las consecuencias que tiene también en la salud mental. Y, para acabar, también destacar que tenemos que poner todos los medios necesarios para esta equiparación e igualdad de todos los tipos de familia y también para que todas las personas, independientemente del modelo familiar que hayan elegido, puedan tener una libertad real de emprender el proyecto familiar que ellas elijan. Lo dejo aquí porque creo que ya me he pasado del tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora García Puig. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Calvo Liste. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Lesti, por su comparecencia. Quisiera resaltar varias ideas de su barómetro. Para ocho de cada diez encuestados, formar una familia en España se hace cada día más difícil. El 85% de las familias están preocupadas por la economía. En España, más de la mitad afirma que la situación es mala y la mayoría que empeorará dentro de un año. A los padres les preocupa el uso que hacen los adolescentes de las redes sociales. El 69% quieren ser ellos y no otros los que filtren contenidos inapropiados. Todo ello antes de que lo haga la Administración. En España preocupa y mucho la imagen que se da de los menores en televisión y redes. El 85% ve conveniente regularizar la publicidad. Justo todo lo contrario de lo que hace el Gobierno, que intenta permanentemente adoctrinar a los niños y a los adolescentes. En el último año de pandemia, los españoles están más preocupados por su futuro, más angustiados. Muchos necesitan apoyo psicológico, del cual un 34% son jóvenes, o bien toman ansiolíticos por primera vez. Hay que recordar a este Gobierno que los dos estados de alarma declarados inconstitucionales gracias a Vox coadyuvaron a ello, a limitarse derechos y libertades fundamentales. La OCDE ha denunciado el bajo nivel de gasto social en familia e infancia en España. Tras 40 años de autonomía, tenemos una España más desequilibrada política, económica y demográficamente. Creemos que el empleo, la familia y la natalidad son la mejor política social. Frente a la perspectiva de género que todo lo inunda y que enfrenta a los españoles, oponemos la perspectiva de familia. Esta, como célula básica de la sociedad, tiene que ser el eje y centro de todas las políticas públicas, tal y como señaló la semana pasada la futura presidenta de Andalucía, Macarena Olona. En un informe específico, analizaron el impacto de familia en los proyectos normativos del Gobierno, algo que es perceptivo desde 2015. Según el Consejo de Estado, no se hizo en el 30% de los casos y solo el 8% tuvo un impacto positivo. Usted ha dicho algo que compartimos plenamente. Y le cito. La natalidad sigue siendo un gran problema en nuestro país. Si no ofrecemos a los jóvenes oportunidades y les facilitamos poder formar una familia e incluso emanciparse, difícilmente se plantearán tener hijos. Solo Vox habla de suicidio demográfico. La España interior no solo se vacía porque vengan a Madrid, además porque no nacen niños. Miren, si Castilla y León, de donde provengo, hubiera mantenido la fecundidad del año 78, hoy tendría un 17% más de población, pese a perder un 20% de jóvenes por el éxodo de los últimos 10 años. En la Estrategia Nacional sobre el Reto Demográfico del Gobierno no se habla de natalidad ni de padres, ni de madres, ni de hijos, ni de familia. La fecundidad está un 40% por debajo de la tasa de reemplazo generacional. Familia y natalidad, natalidad y familia, no hay otra solución. Le quería formular dos preguntas para que me las contestara con posterioridad si es tan amable. La primera es cómo habría que regular la publicidad hacia los menores en medios de comunicación y sobre la imagen sexualizada de los peradolescentes. Y la segunda, cómo valora usted como presidenta de Family Watch la deducción fiscal variable a las familias, en función, lógicamente, del número de hijos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calvo. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuatrecasas Asua, cuando quiera. Gracias, presidenta. Ante todo, deseo dar la bienvenida a esta sede parlamentaria a doña María José Olesti, directora general de Family Watch y vicepresidenta del Patronato de la Fundación, además de agradecerle su intervención y sus aportes, algunos de los cuales consideramos de mucho interés. Quiero hacer una breve introducción en relación a la intervención que ha tenido el diputado de Vox. ¿Saben ustedes realmente quiénes se ven necesitados de tomar ansiolíticos? Toda la juventud de este país, del colectivo LGTBI, a los que ustedes no se cansan de apuntar con el dedo. Los objetivos y la línea editorial de la fundación que usted dirige, entre los que están contribuir a erradicar la pobreza y la exclusión social material e inmaterial en las familias españolas, están muy presentes en la agenda de este Gobierno y, desde luego, también del Grupo Parlamentario Socialista, como demuestra el hecho de que Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno de España, crease la figura del alto comisionado para la pobreza infantil, primera medida que tomó en junio de 2018. En ese sentido, se está trabajando sin pausa y con seriedad, bajo las recomendaciones de este alto comisionado, en unificar el sistema de ayudas a la infancia, huyendo de fragmentaciones. El cambio de los últimos años, gracias a la indudable labor positiva del Gobierno de España, en lo que a infancia y familia se refiere, contempla prestaciones y el ingreso mínimo vital, con una política fiscal que se ha planteado precisamente con el objetivo de mejorar, más que sustancialmente, situaciones de injusticia social, que hasta la llegada de este Gobierno se contemplaban casi como insalvables. Además, y en lo que a familias se refiere, los incentivos de acceso a la vivienda y la reforma laboral contribuyen también a paliar el parámetro de dificultades en la formación de familias que los menores de 45 años han hecho saber en las encuestas. Los mil millones destinados para el Plan Estatal de Garantía Infantil y los 222 millones dirigidos al programa incluido en el Plan de Recuperación son una buena muestra del compromiso de este Gobierno con la infancia y la adolescencia. Datos como el de 520.000 niños y niñas que en el presente han obtenido ayudas para lograr la igualdad de oportunidades demuestran que no ha habido dejación alguna en la voluntad de obtener cotas de bienestar encaminadas a la justicia social. En 2020, con presupuestos prorrogados, se habilitaron créditos extraordinarios para atender situaciones de emergencia social, el llamado escudo social, especialmente en los ámbitos de empleo y de servicios sociales, así como en la atención a necesidades básicas de alimentación, vivienda o energía, que afectaron de manera más acusada a las familias más vulnerables. En los presupuestos generales de 2021 se consolidaron y mejoraron los créditos destinados a programas sociales, incluyendo los destinados a la protección a las familias y la atención a la pobreza infantil, así como la implementación del ingreso mínimo vital, que atiende de manera especial a la composición de la unidad familiar de convivencia. Para los presupuestos generales del 2022 se tiene en cuenta de manera especial el impacto que la pandemia de la COVID ha tenido en las familias de nuestro país, tanto en el ámbito sanitario como social y económico. Nos preocupa especialmente, como bien ha citado usted, un tema muy relevante como es el de la salud mental, una problemática en la que hay que trabajar aún mucho, pero que tras la pandemia de la COVID se ha incrementado de un modo dotable que a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se intenta paliar con el Plan de Atención de Salud Mental 2022-2024, con refuerzo de los recursos humanos, con la optimización de la atención integral, la lucha contra la estigmatización, campañas de formación, prevención y detención precoz contra la actitud autolítica o suicida, prevención de conductas adictivas y abordaje de problemas de salud mental en los contextos de mayor vulnerabilidad. El hecho de que se analice el impacto de los presupuestos generales del Estado en la familia supone un avance decisivo en la implantación de esa perspectiva. El análisis de este impacto permite identificar y valorar la atención que el conjunto de la Administración General del Estado presta a las familias desde una visión muy amplia. El enfoque de este informe va más allá de las variables que estrictamente se incluyen en la metodología del sistema europeo de estadísticas integradas de protección social de la Unión Europea, puesto que el análisis debe incluir también aspectos cualitativos o que guardan relación con otros ámbitos de acción administrativa, como son la sanidad, la educación, el empleo, la justicia o la política de vivienda, entre otros. Como el tiempo del que dispongo es breve, quiero reiterarle mi agradecimiento y pedirle su opinión, y si cabe la de la Fundación, sobre la relevancia de la implantación del modelo de mecanismo del impacto de los presupuestos generales del Estado en la familia, la infancia y la adolescencia, como complemento efectivo al método de cálculo de prestaciones sociales vinculadas al cuidado de los hijos en base al parámetro del gasto en la ecuación infancia-familia. Y la siguiente pregunta. ¿No cree usted que la situación de baja natalidad requiere, dado que, en nuestra opinión, muchas mujeres quieren ser madres, pero no se dan las condiciones materiales y sociales debidas para que puedan serlo, de soluciones conjuntas y corresponsables, familia, empresas, Estado? Gracias. Gracias, señor Cuatro Casas. A continuación, tiene la palabra la señora Olesti de Luna, por un tiempo de 15 minutos aproximadamente, para dar respuesta a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios. Así que, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, gracias, señorías. Voy a intentar contestar a todas sus preguntas. La primera, que iba en relación al Grupo Popular, efectivamente nos parece, desde Family Watch, la necesidad de crear un plan de apoyo a las familias. Esto hoy es una necesidad urgente, un plan de apoyo que tenga en principal consideración a las más vulnerables. Así vienen arrojándolo los datos no solo de las encuestas en los hogares, sino también, desde hace ya varios años, el barómetro de la familia, sino también muchos de los informes que vienen haciéndose eco desde organizaciones sociales. Ese necesario plan de apoyo a las familias que, por supuesto, tenga muy en cuenta aquellas más vulnerables. Y que, desde luego, especialmente consideren ajustarse a la situación en la que hoy día nos encontramos. Y es que, lógicamente, unido a esas familias donde siempre se ha dado o donde últimamente se daban situaciones de pobreza, hoy están sumándose, así nos lo describen desde los organizadores de Banco de Alimentos, de comedores sociales, cómo cada vez se engrosan más las listas de las colas del hambre en los comedores sociales. Por tanto, la necesidad imperiosa, especialmente en una comisión como esta, donde se tratan los derechos de la infancia y la adolescencia, de tener en cuenta a las familias, como es el lugar idóneo donde se les da un entorno de acogida y pueden criarse de una forma sana y poder ser felices. Por tanto, entender que hay que proteger también, especialmente, les decía, las familias más vulnerables, las familias numerosas, las monoparentales, las de acogida, pero también las de las familias con hijos con discapacidad y las familias de los entornos rurales. Me comentaban la tecnología. Efectivamente, si algo ha destacado el confinamiento ha sido que los padres han tenido, hemos tenido la oportunidad de poder, de alguna manera, al trasladar toda la actividad académica de los hijos en remoto, tener la oportunidad, de una forma más estrecha, de conocer muchas de las aplicaciones y de las horas en que los hijos estaban en entornos digitales. Esta ha sido la parte positiva. Pero, por otro lado, salta la preocupación también de ese consumo, de ese aumento en número de horas que hacen los menores y los jóvenes en todo el tema de la tecnología. Hay que recordar que dentro de lo que Naciones Unidas ha considerado como megatendencias, que son los temas que se van a ir tratando para la celebración del vigésimo aniversario del Año Internacional de las Familias, que será en el 2024, ha escogido precisamente, y así lo celebramos en el año 2021, el impacto que tienen todas las tecnologías y los entornos digitales en las familias y en el bienestar de los menores. Por tanto, que haya, así lo describían también casi el 90% de las familias, la necesidad de que hubiera unos códigos de verificación, como ocurre en países como Italia, Reino Unido, Francia, incluso en Australia, donde además se pueda establecer unos filtros que vengan por defecto a la hora de contratar una línea de ADSL. Esto ayudaría a mejorar el que hoy no tengan que contratarlo muchos padres, como un añadido más económico, sino que ya venga por defecto. Y, por supuesto, ayudaría también a que los menores puedan estar en entornos digitales más protegidos. Ahí están los datos. Los jóvenes, los menores, les llega esa información de contenidos que no son contenidos propios para niños menores. Esos contenidos les llegan muchas veces directamente sin que los busquen. Después, más adelante, son ellos los que los buscan. Pero el primer impacto es siempre de manera gratuita. Por tanto, buscar esas medidas, desde luego nosotros consideramos que no solamente es atender a las necesidades y a lo que piden las familias, sino también están en la línea de lo que está ahora trabajando en esas megatendencias que está diciendo Naciones Unidas también, para proteger el bienestar de las familias y de los menores. No olvidemos que España es el primer país donde se accede al móvil del resto de los países de nuestro entorno. A pesar de que los padres en el barómetro aparece que les compran a los hijos los móviles de media hacia los 12-13 años, la realidad es que hoy los niños con 9 años ya tienen un teléfono móvil y siempre de última generación, no un móvil jurásico. Por tanto, es entregarles una herramienta con todos los peligros que ello conlleva a niños que no están preparados para hacer uso de él. Hablaban también desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos sobre un pacto de Estado sobre la conciliación y la corresponsabilidad. Estamos plenamente de acuerdo. Esto sería igual que desde hace años, desde The Family Watch, hablamos de un pacto de Estado por la familia y la infancia, en la que entrarían precisamente estos dos temas que están claramente unidos. Así destacan los datos, ya no solo desde el informe del INE, sino también cómo las mujeres, más del 40% de mujeres, consideran que no dan ese paso a tener más hijos, precisamente porque ven sesgada la posibilidad de promocionarse en su ámbito laboral, pero también porque consideran que tienen dificultades, no solo en la parte económica, sino en muchos casos hablan precisamente para poder conciliar y las dificultades en cuanto a la corresponsabilidad. Por tanto, apoyar medidas de paternidad responsable compartida sería uno de los aspectos en los que, sin duda, ayudaría muchísimo a mejorar los denostados índices de fecundidad. El uso abusivo de las pantallas, pues ahí vemos que sigue siendo uno de los aspectos que, como comentaba antes, ¿no? ¿Cuál es el perfil de los jóvenes en los que quizás están más en riesgo? Nosotros pensamos que precisamente por esa conciliación va unido también a este aspecto. Hablamos de los niños de la llave, ¿no? Ahí, si no se puede conciliar y los padres a veces no pueden estar en casa para cuando llega un menor, pues lógicamente eso hace que sean estos niños que llegan solos a casa y que, por tanto, este es un perfil claro de niños en los que se depositan muchas horas de uso de pantallas, ¿no? Lo que llaman ahora la niñera tecnológica. Y en cuanto a los riesgos de la hipersexualización, pues ya lo vemos que las familias, uno de los aspectos que más les preocupan es quizás cómo se ha, digamos, de alguna forma normalizado desde la propia sociedad estos contenidos en cuanto a la publicidad. Unos contenidos que, además, dificultan claramente las relaciones entre los jóvenes, entre iguales, y que hoy, de alguna manera, coxifican, ¿no?, a las niñas de hoy, pero a las mujeres de mañana, creando, en muchos casos, comportamientos sociales que ahí hemos visto a la vista esta, ¿no?, de la manera de relacionarse también los jóvenes en cuanto al abuso o el asedio o el acoso en los propios móviles entre ellos, etcétera. El bienestar de las familias, pues ustedes lo vieron claramente, una de las megastendencias también está en el urbanismo y en el diseño de cómo crear entornos que beneficien a las familias, pero que también beneficien a los niños. Por tanto, en la idea de configurar sociedades que sean sostenibles está también el urbanismo como una forma de incidir en la vida y en el progreso también de las familias y está dentro de las megastendencias decretadas por Naciones Unidas. Creo que la portavoz del grupo mixto de PUDEM hablaba de hablar de familias y no de familia. A veces utilizamos el término genérico de familia para un todo global, pero efectivamente la estructura familiar ha cambiado y lógicamente nos parece que no entrar a hacer valoraciones, sino hablar de todas las familias que hoy entendemos más como un paraguas y pensando en que al final son las que realmente aportan progreso, sostenibilidad a un país. Y desde luego las mujeres siguen teniendo esa clara carga hoy en los cuidados. En algunas de las encuestas veíamos cómo sigue siendo esa igualdad y esa corresponsabilidad, sigue estando como una de las asignaturas pendientes, donde al diseñar y al preguntar en las encuestas cómo se hacía la distribución en el confinamiento de las distintas tareas en el hogar, veíamos cómo las mujeres eran las que organizaban el trabajo en el hogar, atendían a los hijos, atendían las tareas de los hijos y a la vez desarrollaban su propio trabajo profesional. Por tanto, los expertos ya nos anunciaron que había crecido exponencialmente el síndrome de mujer agotada, que está ahí y que sigue creciendo. Por tanto, las mujeres también han sido las que han tenido que reducir en muchos casos sus horas de trabajo para poder cuidar a familiares dependientes. La perspectiva de familia, el portavoz del grupo parlamentario Vox, pues esa forma parte del ADN de nuestro think tank. Desde hace años venimos trabajando sobre cómo introducir la perspectiva de familia, que sabemos que está en el ordenamiento jurídico, pero que mientras no tenga carácter vinculante no podrá tener la eficacia esperada. Y, por tanto, esa perspectiva de familia, si queremos que realmente responda a las necesidades, tendrá que estar adecuada a la situación que hoy viven las familias y ver cuál es el escenario en el que nos movemos hoy. Precisamente por eso, un barómetro o las encuestas a los hogares lo que nos permite expulsar cuáles son las necesidades reales a día de hoy de las familias y poder atenderlas con mayor garantía. Y el informe de impacto familiar lo que nos permite es utilizar como una herramienta que sirva para poder evaluar correctamente cómo una medida protege o no o atiende o no al bienestar de las familias. En este sentido, hablar de la falta de natalidad y de las estrategias del reto demográfico, pues efectivamente es algo en lo que creemos que hay que hacer también pedagogía social, de cuál es la situación real a día de hoy. Nos parece que se habla poco de la situación demográfica y, sin embargo, las consecuencias graves que ello tiene y que hay que sumar a eso también a los más jóvenes para que, de alguna manera, a través de esa pedagogía social, incorporemos dentro de la perspectiva de familia también la perspectiva demográfica, que ayudaría mucho. Regular la publicidad en los medios de comunicación, pues nos parece que esto también deberíamos sumar a las empresas como una de las preocupaciones que tienen las familias. A los padres les parece que hoy, ya no solo a través de las series de televisión, de los programas, de los juegos que utilizan los más jóvenes, hay una forma de visualizar a los más jóvenes en redes sociales también mayores que con la edad que ellos tienen, que esto es algo que trae consecuencias para que realmente la infancia pueda crecer de forma sana. Y nos parece que, lógicamente, atendiendo a las necesidades de las familias y las preocupaciones que tienen los padres, hay que sumar también a las empresas de publicidad y que vean muchas veces esta necesidad que tienen y atender un poco a las necesidades, porque ahí están las consecuencias de una publicidad que lo que hace es hipersexualizar de manera especial más a las mujeres, a las niñas que a los chicos. En cuanto a la salud mental que comentaban desde el Grupo Parlamentario Socialista, pues, efectivamente, es algo de lo que hoy nos preocupa. Primero, el dato del barómetro nos parecía alarmante, el hecho de que esa franja de edad entre los 18 y los 24 años, los jóvenes realmente verbalizaran y contestaran que han necesitado tratamiento especializado psicológico-psiquiátrico. Sin embargo, el dato que quizá habría que darle ese contenido positivo es que hoy la gente más joven lo verbaliza y lo ha asumido como algo más natural y que, por tanto, eso es una forma positiva de poder tratarlo y de poder atenderlo de manera correcta. Desde luego, necesitamos mejorar las tasas de natalidad, lo sabemos, y necesitamos incluir en esa ecuación un apoyo claro en el valor de la maternidad, que hoy quizá está muy denostada y que son muchas las mujeres, porque así España, además, engloba ese dato que les decía del Child Gut, donde efectivamente es un país donde hay más mujeres que desean tener más hijos que los que realmente tienen. Pero también tenemos que sumar a este proyecto a los más jóvenes, ayudarles en todas esas condicionantes que se encuentran a día de hoy y, desde luego, intentar sumar a este proyecto para poder conseguir el recambio generacional. Así lo han estado haciendo otros países de nuestro entorno y considerar todas las situaciones que forman parte en los temas de familia como una verdadera cuestión de Estado, algo que esté por encima de la coyuntura política y que pueda verse la durabilidad y la eficacia en el tiempo más allá del plazo de una legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Olesti. Y también gracias por señiros todos al tiempo que teníamos determinado. Gracias por sus explicaciones, por responder las preguntas de todos los grupos parlamentarios y esperemos que en próximas ocasiones podamos volver a vernos en esta comisión. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un receso de dos o tres minutos para hacer el cambio de los comparecientes, poder poner el PowerPoint que necesitamos para la siguiente y empezamos. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Gracias.